Bueno, cuéntanos Luis, ¿de dónde se están realizando algunos robos de letreros de señalística en la calle? Bueno, sí, la semana pasada nos encontramos con las esquinas de Chapito, con Chacabuco, Roberto Loyola con Yungay y Yungay con General Bonilla habían desaparecido algunas señalizaciones en las que no hemos podido encontrar. En esos sectores se han repuesto ya varias veces las señales, por tanto no es fatiga de material la que haya provocado que estas señales se hayan caído, se hayan retirado. Por tanto, hacemos un llamado a la comunidad, a los vecinos, de que a quienes llamen a carabineros o bien nos llamen a nosotros como municipalidad para tomar alguna acción en contra de las personas que están destruyendo el mobiliario urbano y en el caso particular, haciendo el retiro de señales de prioridad como son los signos pares, los que pueden provocar algún accidente con algún resultado de muerte o lesiones graves a alguna persona. ¿Es la primera vez que sucede este tipo de error, no? No, es una conducta ya reiterada. Lamentablemente no hemos podido dar con los responsables, pero por eso volvemos a reiterar el llamado a la comunidad para que apenas vean algún hecho de este tipo nos llamen y nosotros podemos tomar las cartas en el asunto. ¿Cuánto más o menos las pérdidas que tiene para la municipalidad? Bueno, hay que pensar que cada señal instalada cuesta alrededor de 70.000 pesos. Entre la manera de placa, poste y la mano de obra para hacer el retiro de lo que queda de señal una vez que estas personas lo retiran, son aproximadamente esas cifras. Nosotros nos gastamos al año alrededor de 4 o 5 millones de pesos en marcación de señalización y de marcación en esta semana. A propósito de señalización, ¿cuándo va a haber una nueva marcación de paso de cebra? En este minuto estamos elaborando las bases. Se hizo una modificación presupuestaria en el municipio para poder llamar a licitación el servicio de marcación y señalización vial. Por otra parte, la municipalidad entre los meses de mayo y junio elaboró tres proyectos que tienen que ver con medidas de gestión vial, como son la implementación de resaltos, de marcación termoplástica, la instalación de proyectos que habíamos hecho el año pasado que tenía que ver con la instalación de refugios peatonales en distintos puntos de la zona urbana y algunas otras medidas de carácter menor que hemos ido implementando. Así que de aquí yo espero a dos semanas ya tener adjudicado el convenio de mantención y poder tener remarcados también los pasos peatonales y la reposición de algunas señales de tránsito. ¿De ser sorprendido alguien retirando alguna vez estos materiales? ¿Qué medidas se van a tomar? No, vamos a hacer la denuncia a la Fiscalía como corresponde y nosotros vamos a seguir las acciones legales que haya lugar. A propósito del rally móvil que viene la próxima semana, ¿cuáles son las medidas que va a tomar la dirección del tránsito? Bueno, para el caso ya hemos generado, emitido los decretos, se han emitido los decretos alcaldicios correspondientes entre el día jueves 18 y el sábado 20 de octubre se va a hacer el cierre de calle General Bonilla en el tramo que comprende Maipú y Avenida Portales y el día viernes 19 se cierra la calle Maipú entre General Bonilla e Inesparada. Así que eso también va a ser, le agradecemos a los medios de comunicación local por hacer la difusión de esta medida para que los usuarios también no se sientan muy vulnerados en sus derechos o para que estén al tanto de los cierres de calles que se van a efectuar para esos días. ¿Estas cierres son todo el día o no como en el rally en particular? El cierre de calle General Bonilla es a partir del jueves 18, como a lo largo de las 2 de la tarde, hasta el sábado, también hasta las 2 de la tarde para poder retirar el escenario porque ahí es la salida protocolar de los vehículos que participan en el rally y el viernes 18 es la presentación de los vehículos que se va a utilizar la calle Maipú y eso es solamente en el rally de la tarde, como entre las 2 y las 8 de la tarde.